hagamos el cálculo del coeficiente de correlación con esta fórmula que vemos en pantalla r coeficiente de correlación es igual a la sumatoria de la multiplicación entre la diferencia que hay de cada valor de x con su correspondiente media y el valor de la y con su correspondiente media y eso lo vamos a dividir entre el tamaño de muestra menos uno y el tamaño de muestra se refiere a cuantos pares de datos tengo y también lo vamos a multiplicar aquí en el denominador por la desviación estándar de la variable x y la desviación estándar de la variable y vamos por pasos primero vamos a calcular para cada x su diferencia con respecto a la media la media de las llamadas ya la tengo aquí ya la había calculado en otra cápsula si entonces en esta columna voy a hacer el cálculo de esas diferencias es igual a 20 menos la media que es 22 jalo la fórmula para abajo para encontrar las diferencias de cada valor de x con respecto a la media 22 ya tengo esta parte de la fórmula ahora necesito la segunda parte y menos y barra la y barra ya sabemos que vale 45 el promedio de las copiadoras vendidas entonces para cada valor de y le voy a restar su promedio de 45 y jalo la fórmula para abajo ya está ahora seguimos tenemos que calcular ahora la multiplicación de ambas diferencias entonces para el primer caso sería menos 2 por menos 15 lo voy a hacer en esta otra columna igual a menos 2 por menos 15 y jalo la fórmula para abajo bueno ya tengo todas estas multiplicaciones ahora me falta hacer la sumatoria de todas esas multiplicaciones tengo que sumar esta columna es igual a la suma de todos estos datos y me da 900 bueno ya tengo el numerador vamos ahora a hacer el cálculo del denominador primero necesito contar cuantos pares de datos tengo n lo voy a hacer en esta celda es igual a contar y luego abro paréntesis y selecciono todos los datos x con eso me basta para que me haga un conteo de cuantos pares tengo tengo 10 pares de datos seguimos ahora hay que calcular la desviación estándar de la variable x es igual a des me faltó el signo de igual es igual a desbest.m la m significa que estamos trabajando con una muestra y no con toda la población ahí está y selecciono toda la columna de datos x me da 9.18 el cálculo de la desviación estándar de la columna x ahora vamos a hacer el cálculo de la desviación estándar de la columna y igual otra vez la fórmula es igual a desbest.m abro paréntesis y selecciono todos los datos de la columna y cierro paréntesis y me da 14.33 bueno ahora pues vamos a hacer el cálculo del coeficiente de correlación r dado que ya tengo todo el numerador y tengo también los tres elementos del denominador vamos a hacerlo aquí en esta celda es igual al numerador que me dio 900 entre n-1 n vale 10 le resto 1 esto lo puse en un paréntesis y ahora lo voy a multiplicar por la desviación estándar de la variable x que fue 9.18 y lo voy a multiplicar ahora por la desviación estándar de la variable y 14.32 todo esto lo ponemos en un gran paréntesis para que sea todo el denominador y me da 0.75 este es mi coeficiente de correlación ¿qué significa? bueno de acuerdo con este termómetro que tengo aquí el 0.75 vendría más o menos por aquí quiere decir que la correlación es positiva y fuerte y eso se puede apreciar en la gráfica también los puntos azules van ascendiendo siguiendo esta línea amarilla y la correlación es considerada como fuerte ¿cómo podemos interpretar aquí en el gráfico si la correlación es fuerte o débil? bueno depende de qué tan cerca están los puntos de la línea amarilla cuando están muy cerca de la línea amarilla la correlación es fuerte cuando están muy alejados de la línea amarilla entonces la correlación es débil o hasta nula pero no es nuestro caso en nuestro caso si obtuvimos un valor de correlación fuerte y positivo ¿qué conclusión debemos sacar de esto? bueno pues que mientras más llamadas de ventas se hagan más copiadoras se van a vender y entonces allí ya la administración podrá tomar decisiones acerca de cómo motivar a los vendedores para que hagan más llamadas de ventas y de esa manera se incremente también el número de copiadoras vendidas bueno analicemos ahora un poco la fórmula mira el numerador al hacer las multiplicaciones de las diferencias nos da valores que podrían ser positivos o negativos si en su mayoría tenemos números negativos en las diferencias x y también en las diferencias y pues menos por menos me da más se convierte en un número positivo y al final obtenemos un número positivo si por el contrario en un lado fuera el signo negativo y en el otro lado en la otra columna en la otra variable fuera el signo positivo entonces pues menos por más me da menos y entonces obtendríamos en esta columna muchos valores negativos con lo cual el gran total sería un número negativo entonces el cálculo del numerador nos permite saber el signo del coeficiente de correlación ahora el denominador n-1 ¿por qué dividimos entre n-1? ¿por qué dividimos entre el tamaño de muestra? para poder hacer el cálculo del coeficiente independiente del tamaño de la muestra yo aquí tengo una muestra de 10 datos pero si hubiera sacado una muestra de 20, 30, 50, 100 datos o más de todas formas el coeficiente de correlación va a seguir siendo el mismo número ahora ¿por qué dividimos entre la desviación estándar de la variable x y también entre la desviación estándar de la variable y? pues eso es para hacer la fórmula independiente de las unidades que tengamos aquí tenemos como unidad la llamada de venta de manera individual pero yo podría tener aquí decenas de llamadas cientos de llamadas miles de llamadas comparado contra el número individual de copiadoras vendidas y de todas formas el coeficiente de correlación seguiría siendo el mismo número entonces yo puedo manejar aquí unidades individuales decenas, centenas, millares lo que sea y también acá puedo manejar cualquier tipo de unidad no pasa nada el coeficiente de correlación va a seguir siendo un número que va entre menos uno y más uno gracias a esa división que hacemos bueno entonces así ya entendemos lo que hace el numerador y lo que hace el denominador en el coeficiente de correlación este señor Carl Pearson cuando inventó esta fórmula por ahí en el año de 1900 la verdad es que lo hizo de una manera muy inteligente bueno ahora te voy a explicar cómo hacer el cálculo del coeficiente de correlación en un solo paso con una fórmula de Excel la fórmula es igual a coef.de.correl abrimos paréntesis y vamos a seleccionar toda la columna de datos X y luego insertamos una coma y seleccionamos todo el conjunto de datos de la columna Y cerramos paréntesis y damos enter y con eso tenemos de una manera muy simple el cálculo del coeficiente de correlación la verdad es que esta es la fórmula que en realidad vamos a a estar utilizando más en lugar de hacer todos los cálculos paso a paso que eso sería muy tardado lo importante ahora sí que es solamente entender cómo interpretar el coeficiente de correlación cómo interpretar el signo y cómo interpretar su valor cuando se acerca al 1 o cuando se acerca al 0 bueno pues con esto terminamos el análisis del coeficiente de correlación aquí la conclusión nuevamente que nos dice con un coeficiente de correlación fuerte que si hay una influencia importante entre las llamadas de ventas y las copiadoras vendidas entonces la administración decidirá motivar a sus vendedores para que hagan más llamadas de ventas y así se incremente el número de copiadoras vendidas este es el primer paso en el análisis de regresión en los siguientes videos te voy a explicar cómo hacer el cálculo de un modelo de regresión lineal pero ese cálculo tiene sentido solamente cuando el coeficiente de correlación es fuerte si aquí hubiéramos obtenido un número cercano a 0 yo te diría sabes que ya no continuemos con el análisis de regresión paremos no tiene caso dado que no hay una relación entre las llamadas de ventas y las copiadoras vendidas mejor busca otra variable para ver cuál si tiene influencia sobre el número de copiadoras vendidas y ya sobre ese si podremos hacer un modelo de regresión lineal afortunadamente en nuestro ejercicio si tenemos un coeficiente de correlación fuerte entonces si vale la pena hacer el análisis de regresión hacer ese modelo de regresión lineal que nos permitirá pronosticar cuantas copiadoras se van a vender dependiendo del número de llamadas que hagan los vendedores gracias por tu atención y te espero en los próximos videos